¿Por qué debo realizar una detoxificación alcohólica? ¿Bebiste demasiado al fin del año? Tu cuerpo puede estar necesitando atención. La eliminación del alcohol de tu organismo es lento y esto puede llevar a carencias nutricionales, siendo las más comunes zinc, magnesio, glutatión, siendo este último el mayor antioxidante producido por el mismo cuerpo. El glutatión participa en la eliminación de las toxinas, el transporte de vitaminas y minerales, regulación del sistema inmune, disminuye los radicales libres, controla la inflamación, protege las toxinas ambientales. ¿Y por dónde puedes comenzar? Decida que no debes seguir bebiendo, aumenta el consumo de agua, consume frutas y vegetales frescos. Dependiendo de los niveles de tus carencias nutricionales y las condiciones de tu hígado, es posible que requieras una suplementación orientada por un especialista. Tu cuerpo tiene la capacidad de gestionar inteligentemente sus toxinas y desechos siempre y cuando tenga la materia prima y las condiciones para hacerlo.